y el Delsic va y se sienta encima y al segundo se suena como... Hola mi nombre es Nax, soy The Crew y esta es mi historia del VST. Bueno, esta es nuestra segunda Masters, el Masters Berlin, te llevan a un lugar lejano de la ciudad donde es como un galpón con una producción súper bonita, gigante y había un estilo como de griego antiguo, entonces como que ya veníamos psicológicamente preparados para esa sesión de 3-4 horas de fotos y videos y cosas. Aunque ahora en Berlín fue mucho más entretenido, hicieron más didácticas como del equipo junto que en Islandia eran más como tomas de a dos o individuales por el lugar donde se grababan las cosas en donde estaban unas cabezas como griegas de estas súper antiguas y ahí estábamos todo el equipo y empezamos a tomarnos unas fotos individuales, risas, todo y en eso el camarógrafo empieza como a emocionarse y nos dice como una foto grupal ahí con las cabezas griegas y ahí el camarógrafo mira al Telsic y le dice como siéntate ahí arriba de la cabeza Klaus le dice no, 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 se va a romper, eso no te sentí y el camarógrafo no, sí, sí, va a estar buena, va a estar buena y el Telsic va y se sienta encima y al segundo se suena como y se va para abajo y rompe toda la cabeza y queda todo ahí, y todo riéndose en el medio y luego de eso cuando seguimos con las sesiones de fotos, limpiaron todo, sacaron los restos quedó como una máscara rota de la estatua, como la mitad de la cara, like this y ahí el camarógrafo se le ocurrió como usarla para otras sesiones de fotos en donde nos poníamos la máscara tapando en un lado y mientras sacan la foto y estuvo súper bueno salieron buenas fotos bueno, esta fue mi historia del VCT, agradezco todo el apoyo de Latinoamérica y nos vemos en la Champions y nos vemos en la Champions y nos vemos en la Champions ¡Suscríbete al canal!